Le mandamos un saludo para Zeferino Flores, para Fren Ramales, Sergio Poeta, para Jorge Ramales, Juvenio, Juvencio Guerrero y toda la familia Flores en la ciudad de Nueva York. Le mandamos un saludo muy cordial y una felicitación en esta noche, en este programa. Impresionante, Omar Rojas. Bueno, pues tengamos todo listo ya. Hoy en este programa, a ver que se la pasen súper bien. Sean totalmente bienvenidos. Y bueno, pues vamos a empezar a calentar los motores. Con la música que tenemos, bueno, pues estoy preparada para todos ustedes. Bueno, pues nos dieron como 45 minutos, nos las vamos a pasar bien. La música comercial de Fania 97. Esta noche tenemos todo listo y preparado. La magia de los sistemas estéreo. Tenemos todo listo ya. Vamos a calentar los motores. Impresionante, Omar Rojas. Ea, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena. Impresionante, Omar Rojas. Chabecito. Chabecito. Fania, 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 Fania. Y el famoso. Ziggy Rikipa. Ziggy Rikipa. Calentamos los motores. Y que ustedes se diviertan. Esto es la Fania. Y que me he enganchado. Fania. Impresionante, Omar Rojas. Un abrazo. Saludos esta noche. El famoso Roddy. Para Roddy Flores. Desde el Brock. Tiempo con la Fania. Buenas noches. Llegaron todos los cholos 167. Por los cholos 167. Por los cholos 167. Los de Sergenias. Siempre el soldado. Soldado verde. Hasta que Dios lo permita. Mañana bendecía. Y, adicionalmente. No somos soldados. Mucho menos de la Marina. Venimos a representar. Al mejor de las cabinas. Romani Peñafor. Para Salatiel Pérez. El famoso Luis Guerrero. Lo dice el Peri Peñafor. En Brook y Nueva York. Siempre, siempre, siempre. Impresionante, Omar Rojas. Por toda la gente desde Tulcigo del Valle. Los cholos 167. Que nos salgan para allá. Deferido Flores. ¡Pania! Impresionante, Omar Rojas. Mis saludos quieren escuchar. Porque somos y seremos. La banda cholos del Brock. Y la 13 de Guamucicla. Guadalupe. Victoria. El famoso Niki. Para Flaco, Reyes, Papa y el Chacal. El famoso Greñas Tímido. El Cholito, Gasón, Soldado. Para Rata, Pisca y Yesemiro. Payanzo y el Chapi. Para Boomba, la Sombra, Chaza. Montana. La gran familia mexicana. Todos los cholos. La 13 de Guamucicla. ¡Siempre! Para Gesuri. Y la Bella Rocío. Solidarias de corazón. Impresionante, Omar Rojas. ¡Exacto! ¡Sanadeza, Sombra, Salimos! ¡Aguacar, Milagros! ¡Llegamos! ¡Apoyo a Patia! Para Magos 116. ¡110! El Panamata Junior. Para Pecho Tigre y el Miki. Para Diego Mochi. ¿Escuchen? ¡Magos, magos, 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 magos! ¡Sanadeza, Sombra! ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas. ¡Ánimo, señores! ¡Suavecito, suavecito! ¡Cero por cero, cero! Los cholos vamos primero. ¡Tulcino del Valle! ¡Que nos acompaña! Los malditos Solote 167. Toda la gran familia mexicana. Para Chapinique y ese blog. ¡Hermanito Grellas! ¡Siempre! Con la familia mexicana. ¡Un 267! Volvemos nuevamente. Los Bacos 116. Con nuestro saludo. Con la Fania. Hoy en tu camina. Para el Panamata Junior Tigre. El Pecho Mochi, Flaky y el Chamoco y Vicky. Pazucos, Morro y todos los se faltaron. Los Bacos 116. ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Impresionante! ¡Oma Roja! ¡Sigue, Riqui, Pa! ¡Sigue, Riqui, Pa! ¡Y llegó el show! ¡Impresionante! ¡Pania! ¡Todos los cholotes! 167. Y la 13 de Guamocitán. El famoso Vara. ¡Allá en el cielo! Para mi pequeña Victoria Guzmán. ¡Dulcino del Valle! ¡Impresionante! ¡Oma Roja! ¡Animo señores! ¡Para la gran familia mexicana! Los Cholos del VLOG. 167. La 13. Para queña, Piqui, Chaza y Empantera. La Tapis que siempre con la Fania. ¡Guadalupe Victoria! ¡Y Guamocitán Guerrero! ¡Siempre! ¡Impresionante! ¡Oma Roja! ¡Porque ser gobierno es un orgullo! ¡Mexicano da bendición! ¡Te azó para lo más chingón! Los vagotes 116. ¡El Pecho Tigre! ¡Y más que espanta para Junior! ¡Para Chamuco! ¡Para Tomo Parana, Solito Yaje! ¡La Viga Rosana! ¡Y el Shuri! ¡Un pulcino del dólar! ¡Impresionante! ¡Oma Roja! ¡Era la cumbia buena! ¡Era, era la cumbia buena! ¡Era, era la cumbia buena! ¡Era, era la cumbia buena! ¡Puro pinche Pérez! ¡Era, era, era! ¡Traguenos, tranquilos! ¡Porque somos los cholos! ¡De Tulcigo! ¡La 13! ¡De Xochitl! ¡Oga la gran familia mexicana! ¡Cierre con la valla! ¡Y salta! ¡Publicidad es moral! ¡Sanadeza, sopa! ¡Ajadnani, Tulcigo del Valle esa noche! ¡Sancha! ¡No treinta y siete! Bueno, más apenas vamos calentando los motores Vamos a saludar al puro pinche Pérez Aunque lo dice copia Somos los machinones familia Pérez ¡Aquacat y plan! ¡Buenas noches! ¡Era, era! ¡Era, impresionante! ¡Oma Roja! Bueno, más seguimos avanzando para ustedes Vamos a poner algo... ...suavecito Échate algo del grupo Los Quindana Vamos a saludar a Roddy Flores Desde el verón siempre con la fanía Bueno, pues apenas vamos calentando los motores A toda la gente que hoy nos acompaña Ojalá que se la estén pasando súper bien Y bueno, pues hoy les queremos mandar un saludo a toda la seguridad Un saludo muy especial, mira nada más ¡Bienvenidos en esta noche! Impresionante, Omar Roja ¡Bienvenidos! Saludos para filmaciones ramales Y filmaciones que hoy nos acompañan Vamos a poner algo que ya ustedes conocen Algo tranquilito, algo del grupo Los Quindana Para toda la gente que hoy nos acompaña en este lugar Y en este programa Impresionante, Omar Roja Extraño mucho Así vamos calentando los motores Impresionante, Omar Roja Extraño mucho No sé cómo decirlo Y nos piden pelotero la boca Impresionante, Omar Roja Y mira nada más Para filmaciones ramales De mi gran amigo Efra Ramales Allá en Nueva York Departes de Jesús y Rocío Vario 97 Bailamos suavecito y bonito Llegó a las varias, papi Y esta es Roja Que venga el sabor ¡Ahora! Impresionante, Omar Roja Y este es el estilo Por los biches pegués Somos los machijones La familia Pérez Toda la banda aguacate Y este es un éxito más De la organización los de contado De contado a contado Aneles mágicos Impresionante, Omar Roja ¡Animos señores! Toda la familia Ramales La familia Flores Guadalupe Victoria La familia Flores La familia Flores La familia Flores La familia Flores Necesitamos fama Porque todos nos interesa Como grandes por naturaleza La familia Flores Organización mafiosa Un fin sabor Lo que se le pidió son José Girogo A la chocho grande y el mire Para fresquilado Para el famoso Lauro Para choque duro Y el famoso Chuy Las mafiosas Es mi niña Lenny Blanca Taya Chiquita nana Esa Esa La famosa More Me enamoré del frío Sabiendo que siempre lo sentiría Me enamoré de ti Aun sabiendo que tardaría De este amor Pero aun así nunca Me alejaría Escucha Jasmin Te amo Y parte de tu amor El famoso Tigre Siempre con la Fania Impresionante Para todos los Cholos Cholos En grande Y aunque no estés a mi lado 152 Te voy a 213 Porque mi amor es verdadero Mi famoso gana Allá en el cielo Fania En un juego de amor ¡Niña! Impresionante Una ropa Y este es el estilo Y el sabor ¡Animo señores! Saludos para el famoso Ikel Ikel Navarrete Todos los Cholos Y el famoso Greya ¡Gracias! 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 ¡Animo señores! ¡Suavecito, suavecito! Porque siempre seríamos a 423 Todos los Hernández Boys 1-8-3 Para el nape y el perillito Yoquiturco y el espiris grafi El tibito Y el dope espiquí Para el sushi El frango y el chimita Para el mini boy De la 1-8-3 Como siempre con la faña Y se ha Impresionante Un marco ¡Animo señores! Deje sin tu amor De nuevo el famoso Greya ¡Gracias! 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 Para el barra Allá en el cielo Y toda la gran familia mexicana Que nos acompaña Siempre con la faña Y se ha Impresionante Un marco ¡Gracias! ¡Gracias! Para mi canal es Jonathan Jonathan Ramales Y parte del famoso Tony Ramales ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante Un marco ¡Gracias! 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 Para ganas lágrimas Un sicario Spanky Para pesos Davos 7 Para pochadero escape y ese estupe Mi chiquichilla Rufles Casper Venlo ni Niclo La mala 167 ¿Quién pegó en la baña? ¡Agoniza! ¡Se va! Impresionante Si te ama, tú eres la razón de mi existir